Esta es mi furia Esa mujer lo mejor es no hablar, pues lo mejor es dejar que se vaya Que se vaya de mi, comience a volar, lejos de aquí, que se vaya Somos dos mundos distintos, lo se, no se que tiene para enamorarme Su sonrisa tal vez, su misterio al mirar, sus labios de miel, quien lo sabe Mil corazones andan sin destinos, almas inquietas que buscan amores Yo no he podido soñar tanto contigo, si es tan tan lejos de tus ilusiones Yo no he podido soñar tanto contigo, si es tan tan lejos de tus ilusiones Te quiero olvidar, yo te voy a olvidar, del fondo de mi alma te voy a sacar Te recordaré, yo te recordaré, como lo más bello que nunca alcancé Tú vas a volar, tú vas a volar, te quiero olvidar, yo te voy a olvidar El sentimiento vallenato, del campo, loco, hay hombre ¡Uma, uma! De esa mujer lo mejor es no hablar, es el dolor de un amor imposible Y aunque tanto luché, no la pude alcanzar, que tanto la amé imposible Que si me quito que nunca entendió, es un amor que se vuelve una pena De agua soy yo, de fuego tal vez, de pronto de mar y de arena Rompió los sueños de un enamorado, le ofreció amor, amor hasta la muerte La indiferencia hoy la has encontrado, y mi único pecado fue quererte La indiferencia hoy la has encontrado, y mi único pecado fue quererte Te voy a olvidar, te quiero olvidar, lejos de mi vida te voy a olvidar Te recordaré, yo te recordaré, como lo más bello que nunca alcancé Tú vas a volver, tú vas a volar, te quiero olvidar Te quiero olvidar, yo te voy a olvidar Tú vas a volar, tú vas a volar Te quiero olvidar, yo te voy a olvidar Y con mucho, mucho corazón ¡El combo!